Bueno, lo que es el penalti no lo voy a valorar, como no valoro nunca las actuaciones de los árbitros. Sí que es cierto que ha provocado algo que no me gusta en mi equipo, que es que nos ha descentrado durante mucho tiempo. Al final, sea o no sea penalti, nosotros no nos puede sacar una situación, no nos puede sacar del partido como nos ha sacado, porque al final el segundo gol llega por eso y eso ha condicionado el resto del partido. Bueno, una de las primeras cosas que dijimos, o la primera que se dijo, es que nos olvidáramos de ese tema. Yo al final, ya lo digo, no lo voy a hacer, no valoro nunca ese tema, pero sí lo valoro con mi equipo. Y les he dicho, olvidémonos, yo no sé si es penalti y si no lo es, me da igual, pero nosotros no nos puede sacar una situación así del partido, porque a veces es a favor, a veces es en contra, son situaciones de partido que se dan casi todas las semanas y uno tiene que saber sobreponerse. Entonces, les dijimos, olvidaros del tema del árbitro. Para bien o para mal, olvidémonos de él. Lo único que podemos es que descentrados, quedarnos con 10, que el par del equipo se rompa. Bueno, pues al final hablamos de todo lo que habíamos trabajado durante la semana que no habíamos hecho en la primera parte y el equipo, afortunadamente, en ese sentido, reaccionó bien. Empezó a jugar por fuera, se centró en la pelota, al final las cosas que debía ser, bueno, y eso nos dio opciones, todas las que no tuvimos en la primera parte, con sensación de que cuanto antes acabara era mejor para nosotros, porque el partido se veía que en la primera parte no iba a ningún sitio, en la segunda parte, por el contrario, estuvimos cerca de empatar. José. José Barrero de Radio Nacional de España. ¿Cuál ha sido el mensaje en el descanso? Porque yo creo que ha sido muy distinto el jetaje de la primera parte al jetaje de la segunda parte. Bueno, un poco lo que acabo de decir, primero, olvidarnos de un tema que nosotros no podemos dominar y, segundo, todo lo que habíamos hablado, todo lo que hemos entrenado estos días, que no habíamos hecho en la primera parte. Habíamos perdido muchísimos balones por dentro. Ellos, con Javi Márquez, Rubén y con Crin, sabíamos que querían ser fuertes por dentro y habíamos hablado precisamente de no pasar por ahí, de pasar por fuera, donde podíamos encontrar espacios o el desdoblamiento de Damián o incluso aunque fuera pierna cambiada de Vigaray, nada de eso hicimos. Perdimos muchos balones por dentro y a partir de ahí ellos con Saxés, con el Arabi, nos hicieron correr hacia detrás con mucho peligro. En la segunda parte hicimos justo lo que habíamos hablado, empezar a jugar por fuera, dando amplitud, luego la salida de Bander y de Moy también seguido dando amplitud, Víctor apareció, sensación de si hubiéramos hecho los 90 minutos eso, el resultado podría haber sido otro. Quique. Quique. Míster, 23 horas para que se cierre en el mercado de lichajes. ¿Espera llegar a algún recorte de todo arriba? Vamos a ver, vamos a ver, ya lo dijimos que hasta el final el club va a intentar, va a intentar traer a alguien y si viene pues bienvenido y si no, confiaré como confío en esta plantilla. Yo le cambio la pregunta, 23 horas, ¿espera que se pueda marchar a un futbolista importante? No tengo, no tengo noticias, lo digo con sinceridad, de que vaya a salir nadie. Y como he dicho tanto en tres semanas anteriores como ayer en la previa, si al final hay algo que es beneficioso para el club y para el jugador, yo como entrenador al final no me opondré si el club lo cree conveniente, pero sinceramente no tengo noticia de que eso vaya a ocurrir. David, agencia F. Al margen del gol o más allá del gol, ¿qué importancia le das a la fita en la reacción del club? Bueno, Ángel tiene que ser un jugador importante en este club, viene una lesión gravísima, hay que, la pretemporada ha sido dura para él porque las cargas de trabajo de los compañeros a él le resultaba difícil soportar y ya lógicamente pues si juega es porque ya está en condiciones de hacerlo. Ahora lo que tenemos que conseguir es que Ángel, aparte de su nivel habitual, encima lo de 90 minutos. Bueno, es un inicio, estoy contento además para él, es importante jugar después de tanto tiempo el salir y marcar, ¿no? Yo creo que todos tenemos claros que la fita es uno de esos jugadores que nos tiene que ayudar a ser mejores. Gema, también la copia. Hola. Empiezo por el final, respecto a Guaita, evidentemente ha fallado en el segundo gol. El segundo gol ya lo sabe. Creo que ha sido un poco con lo mismo que he dicho antes respecto a todo el equipo y que incluyo a todos en el banquillo. No nos puede sacar, sea o no un acierto o se haya equivocado el árbitro, me da igual. No nos puede descentrar. Y Guaita en ese momento estaba descentrado como estábamos casi todos. Entonces, en ese sentido, me preocupa más el que nos saque de partido en una situación de juego como esa, que no un fallo, que al final uno lo acepta. respecto al otro, me he enrollado tanto en esta que ya no me acuerdo qué dije. ¿Quién me preguntaste antes? Ah, sí, perdón, perdón, perdón. El, sí. No, el tema, queríamos con Medrán dar un poquito más de verticalidad, porque con Juan Rodríguez y con Laz en el otro día estuvimos bien en cuanto a posición, pero la sensación de que al menos uno de los dos medios se soltara un poco más en ataque. que es lo que esperábamos respecto a Velázquez, evidentemente era una situación de juego distinta. Y luego sí que es verdad que la participación de Moy o de Vanderson, el otro día ya nos quedamos con ganas de sacarlo, pero hoy la sensación es que un poco lo que he dicho, que el equipo necesitaba abrir mucho más el juego. Igual que Sarabia es un gran jugador, pero con más situaciones interiores, preferíamos alguien que fuera más interiores puros, como eran Vanderson o Moy. Y yo creo que en ese sentido los cambios nos dieron, los tres cambios nos aportaron cosas. Al final no dio, pero sí que la sensación es que el equipo mejoró. Javi de la casa. Hola Frank, directo para la nota de Marca. ¿Cómo han visto el revanquillo de la acción del penalti? Un poco lo mismo. Lo que sí que te sorprende, y ya digo que no es, yo no me gusta, respeto mucho a los árbitros, le he dado la mano y por supuesto no le he dicho ni nada respecto a la crítica, le he dado la mano y ya está, como hago siempre. Lo que siempre te llama la atención es que el árbitro parece que estaba a 5 metros y la sensación que tenemos todos es que se la han pitado desde el asistente. Esa es la sensación que tengo. A lo mejor él no dice nada, lo pito y punto. Eso es lo único que me sorprendió. Si eso no lo es, yo siempre digo lo mismo y lo digo con sinceridad. Desde donde yo estoy, una acción tan rápida, si me dicen que fue, me lo creo. Y si me dicen que no, pues también. Yo no me quedo con eso, la verdad. ¿El parón ahora de la selección con cero puntos es beneficioso para clavetear, para hacer variantes o...? Está ahí, ¿no? Me refiero que nos guste o no está ahí. Evidentemente lo que quieres es competir. Bueno, no nos vendrá mal. Hemos hecho cosas bien en estas dos semanas, pero hemos hecho cosas mal. Y la primera parte nos va a servir mucho para ver las cosas que no debemos hacer. Bueno, no viene mal. Lógicamente tendremos ganar de competir. Tenemos un partido muy bordo cuando volvamos, con un equipo que también teniendo una gran plantilla no está bien ahora mismo en cuanto a punto. Está como nosotros. Bueno, el equipo antes o después arrancará. Pese a que el calendario no era fácil o no es fácil lo que nos viene, el equipo arrancará. Yo estoy tranquilo porque venimos de 90 minutos en Cornellà de muy buena actitud. Y hoy, aunque la actitud en los primeros 45 minutos no fue la apropiada, el equipo demostró que se lo va a dejar todo en cada partido. Y me alegro también, y aprovecho para decirlo, que este campo que siempre tiene fama de frío, hoy la conexión con la gente me ha encantado. La sensación es que había muchísimos más de los que había. Con lo cual, bueno, pues es un inicio para que la comunión que yo espero, que el equipo lo dé todo, nuestra gente, como se ha demostrado, responderá. El compañero de cadena, ¿qué es? Quisiera preguntarte por Bernard, desde la primera que llegó en varias horas de que se ha lavado, y las dos primeras semanas que voy a hacer, ¿cuánto le han dejado fuera? ¿No sé si son para los cuentos técnicos o que no le vea al mismo nivel que los compañeros? No, es un buen jugador y estoy seguro que nos dará. Y además, yo creo que ya ha demostrado que todos van a tener cabida en esta plantilla. Y Bernard, estoy seguro de que nos va a aportar muchas cosas. Pero tiene 20 años, acaba de llegar a la Liga Española, creo que al final todo tiene su recorrido. Pero estoy convencido y se demostrará. No sé si ahora ya de los pocos que somos en la plantilla, los 20-22 que somos, creo que ya han participado 16-17 futbolistas. Estoy seguro de que en cuestión de nada Bernard tendrá sus minutos y nos dará cosas. Estoy convencido porque es un chico muy vertical. Un poco lo que yo he buscado con Medrán es una cosa que nos podrá dar. Pero hay que encontrarle su espacio, su momento y no dar saltos que no van a ayudarle. Un tema. ¿Alguien lo que le decían es sobre la ficción lúdica? Por lo que el equipo arrancará, que en la segunda parte ha estado tan mal. ¿Qué le decían que han salido un poco tristes para casa cuando le hicieron que tenían que ver el reparto de la temporada hoy? Bueno, yo les aseguro que el más triste de todos soy yo, porque al final como entrenador me siento responsable de cualquier cosa mala que le ocurra al club. Entonces, lógicamente, la derrota me duele tanto como le pueda doler a cualquiera. Lo que les digo es que confíen en el equipo. Ya digo que ahora tenemos un tercer partido muy complicado, pero tenemos que tener confianza en que esto, ya digo, que antes o después estoy convencido de que va a ir bien. Y estaremos todos con otro, nos sentiremos mucho mejor de lo que nos sentimos hoy. ¿Alguna pregunta más? Vale. Muchas gracias.